hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo como ven ya vieron mi nuevo look mi pelaje miren y tiene este miren como unos rayitos así verdes está super padre me gustó mi nuevo look espero les guste denle like si les gustó mi look este ahora no les iba a hacer vídeo porque ahorita ando estrellando curada porque voy a poner la venta ojalá que venda mucho deseanme suerte chicas este pues ya tengo muchas luces que este que vender y ayer miren este compré en el bazar unas luces y nuevas miren se las voy a mostrar ya les puse precios a cuántas las voy a dar pero me las dieron a 40 pesos cada una pueden creer miren nueve citas quedan así son como de una manguita y la yo las voy a dar en 80 me las dieron 40 pesos pues está nueve citas yo me quedé así y luego me las trajeron eso fue ayer este en el bazar le publique oye me las puedes traer a este le digo traigas le dije traes a domicilio me dijo sí y yo dije no hombre bien padre dije de buenas que me las trajo porque hay veces que muchas pues no pueden traer y si le quedaba lejos de aquí donde vivo si vive lejos la muchacha pero muy buen este la muchacha muy buena onda me las trajo miren esa también me las dio en 40 pesos cada una miren también padre yo les voy a dar en 80 y a una las marqué ayer me puse a marcar toda la ropa para que pues ya las chicas ya sepan los precios y para que no me estén preguntando ya saben ahí los precios porque a veces también se me olvida no sé ni qué darla y luego la doy más barata miren también bonito yo me quedé así 40 miren esta también bonita son modernas miren súper padre miren eso también es igual pero en guinda y yo todas las voy a dar en 80 o sea a mí me las dieron en 40 y yo le voy a dar en 80 o sea si me va a ganar lo doble ojalá y las vendan miren esa también esa es igual que la rosa también padre nuevecitas huelen a nuevo uno sabe cuando son nuevas las cosas y este dije yo me quedé así dije qué padre porque pues yo este pues antes no les había platicado yo tengo ya buen tiempo vendiendo ropa pero pues apenas empecé a hacer vídeos pero yo ya tengo tiempo como unos cinco años que ya estoy vendiendo ropa yo antes iba como antes de la fui creo que en el 2019 y el 2020 fui a monterrey allá yo me dio una vez me fui fui como tres veces y yo fui a este me iba en el camión iba a comprar ropa mi esposo me dio dinero para ir y traje yo cosas me fui a surtir pero después la pensé dije no está muy peligroso y este te pones en riesgo pero y lo mis hijos se quedaron con mi esposo me los cuidó y pues yo dije ya después dije no mejor no porque la última vez que no la primera vez que fui este el chofer me da miedo mucho y andar en carretera pues a veces dice empieza piensa positivo pero ya cuando tienes hijos pues a uno la piensa más este y el chofer iba súper recio yo iba bien asustada este yo iba así yo iba así iba la señora que iba a un lado conmigo porque pues lleva varias gente el camión iba lleno y la que tocó conmigo en un lado me dijo no cálmate me decía la señora cálmate me ahorita este ahorita se pasa ahorita le baja el señor déjalo no no yo iba bien asustada yo dije ya no vuelvo a ir este pero no yo le resté mucho a dios y dije no dije que ando haciendo aquí este tuvo muy padre pues te vas de viaje disfrutas ves otras cosas pero ya cuando uno tiene hijos por la piensas más y dije no y por eso ahora me da gusto que me encuentro muchas cosas aquí en las pulgas en el bazar blusas hasta nuevas pues ya ven esto es nueva y barata lo mismo que allá en monterrey las chicas que son de monterrey pues las que viven allá sienten saber este el mercadito que venden por la iglesia robles creo que se llamaba la iglesia robles yo entré a la iglesia este y dije no pues mejor y ahora aquí me encuentro la ropa y barata por eso me quedo así este sorprendida y con los precios pero ya gracias a dios yo fui antes y luego empezó la pandemia este ya no fui y pero yo como que ya todavía vendía aquí este y no pues yo creo que ya no hubo creo que no hubo viajes o si después pero no yo dije la última vez que fui fue en el 2020 y fui tres veces me cobraron el boleto 600 pesos creo que me costaba en ese tiempo dije no pues mejor miren me gasté 600 pesos del boleto y luego lo que compras allá para comer y todo y dije no pues mejor ya no la pensé bien dije me la última vez me asusté fue la primera y la última dije no puede ir una vez podré volver a ir pero ya cuando mis hijos estén más grandes ya que sean ya que ellos no dependan tanto de mí pues ya ve que uno pues este aunque sean grandes y todavía dependemos buscamos a los papás ahora unos niños que estén más chiquitos ya el más grande mi hijo tiene 12 años ya va para la secundaria ya se imaginarán ahorita con como andamos de que después viene la graduación y luego entrar a la secundaria y el más chico tiene 10 años pero en ese tiempo se imaginan cuando fui cuántos años tenían creo que el más chico tenía creo que 5 años estaba en el kinder y dije no dije que estoy haciendo dije no ya no voy dije pensé en mis hijos y mejor yo aquí vendo me voy a las pulgas este veo aquí la pulga en el bazar me las traen hasta domicilio y dije no ya es bonito ir a otro lugar es verdad conocer lugares pensar positivo verdad de que de que no nos pase nada pero pues hay que cuidarnos hay que prevenir mejor y pues por eso les hacía el video chicas no les iba a hacer dije pues les quería mostrar la ropa que me encontré está bien bonita este yo ahorita voy a poner la pulga ya ahorita voy y me tengo que poner a regarla ahí voy a regar porque está toda la tierra ahí es que aquí es donde vivo es la pasada este y pues los carros que pasan hay unos que pasan bien recio y me aventan chorros de tierra y la tierra ya está suelta y te voy a tener que regar todo dale una regada pues ya no había regado y este pues a ponerla todo es trabajo chicas y luego se imaginan no dormí ya se me ve mal la ojera a ustedes no les pasa chicas que este que yo no dormí desde las tres de la mañana estoy despierta nunca me pasaba esto no sé no sé que tomar sin este desde las tres vi el teléfono y dije son las tres dije no puede ser estaba vuelta y vuelta y no podía este dormir me hace falta dormir porque miren yo ahorita a las ocho fui a dejar mis hijos a la escuela y pues no sé ahorita voy a poner la pulga y luego hacer la comida y uno tiene que estar al cien y pues no he dormido me hace falta dormir y no puedo y las pastillas a veces tomar pastillas de dormir pues me da miedo nunca he tomado nada para dormir no sé si alguien sabe de unas pastillas que sean buenas algo que me recomienden que sean buenas porque si me dan miedo también no sé de cuáles tomar bueno chicas y nos vemos en un próximo video y espero les haya gustado mi look está bien padre el pelo miren este nos vemos en un próximo video y voy a poner la pulga decirme suerte nos vemos en el próximo video cuídense bye